Hola, mi cojero, mi cojero de Atarro a todos, y pues, gracias a todos los profesores que en esta tarde, pues, nos están viendo. Gracias, gracias por esta sucesión, esta bebida que nos han dado a mí y a tu sero, que yo nos bendiga grandemente por ese corazón tan enorme que ustedes, ustedes tienen para nosotros, que yo nos guarde y derrame muchas bendiciones para todos ustedes. que Dios los está viendo desde allá y pues gracias, gracias por esta sorpresa tan grande tan grande que los ha dado a mí y a él que Dios los bendiga, que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones además de las que él les está dando también a todos los productores nos están viendo en este momento bendiciones para todos ellos también que Dios los bendiga porque ellos pues, nosotros pues no somos nada principalmente por ustedes porque ustedes son los intermerarios para que ellos pues nos puedan ver a nosotros así que gracias, gracias por esta sorpresa tan linda que nos prepararon gracias a mí que Dios Todopoderoso me los bendiga a todos gracias, hasta tarde bravo, bravo faltan las palabras del otro cumpleañero don Enver venga para acá don Enver don Enver don Enver don Enver faltan sus palabras venga por acá venga para acá mi niño don Enver don Enver don Enver don Enver venga por acá por ahí comenté que iba a ser algo algo diferente algo diferente algo sencillo pero de corazón algo muy entretenido para ambos eh quiero compartir creo quiero compartir con ustedes no sé verdad que cuantos años cumplen cada uno de ustedes verdad vamos a dejar así en el signo de interrogación bueno ahora sí voy a hacer algo muy muy especial para cada uno de ellos tengo acá en mis manos esta varita esta varita mágica voy a mostrar esta varita mágica voy a sacar a mi ven las caras despierte voy a mostrar esta varita mágica voy a sacar muchas varitas mágicas cada una de estas varitas van a representar todos los años que han sopló Josélito en la voy a necesitar de la mujer comenzar esta varita soplen fuerte soplenla toda toda soplenla todo ay señor no lo soplen ahora por favor soplen 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 una sopladita a ver soplenle soplen bien silvia una cheta le tiró jajaja también la mujer vamos a ver aplausos vamos a ver vamos a ver a aparecer otros 10 años otros 10 años de Josélito de Josélito por eso dije José cuando soplenle otra vez soplenle pero póngasela debajo del sobato niño le llegue de abajo del sobato otra vez póngasela otra vez póngasela debajo del sobato niño ahora vamos a ofrecer ponerte de magia otra bajita más otra 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 más ya la sopló ya la sopló y ahora ponerte de magia sople sople chau 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 no sé si son bien, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 pero que los cumplan feliz y que les bendiga muchísimo, muchísimo saludo un abrazo un abrazo un abrazo ahora 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 yo los voy a unir con ustedes, siempre han sido grandes, grandes, grandes amigos en el baile amigos y privados entonces ahora como unieron todos los años que ellos tienen, aquí están unidos los años que tienen cada uno de ellos están unidos, entonces ahora en ese símbolo de amistad ahora se van a unir eso y ahora vamos a ver le vamos a unir, soplenlo soplenlo ahora sí ahora sí ahora sí, lo vamos a cometer en una sola una sola no se salió 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 un aplauso un aplauso para ellos ahora sí palabras adictivas bueno buenas tardes a todos yo le doy gracias a Dios porque me ha dado vida mamá voy a cumplir 54 años pero mañana hoy me dijeron que viniera pero yo le doy gracias a Dios por todo lo que hacen con nosotros y ojalá primero yo sigamos adelante todos y que Dios los bendiga a todos los que están aquí gracias por toda la gente que los está viendo saluditos a todos voy a pasar aquí a mi amigo bueno pues nuevamente quiero volver a dar las gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes que Dios los bendiga grandemente bueno pues quiero darle un saludo a una amiga linda que yo sé que me está viendo desde la ciudad de Colombia bendiciones que Dios te bendiga gracias a donde quiera que estés un buen abrazo de parte de tu amigo que te cuede bendiciones para todos gracias eso muy bien bendiciones para ustedes todos y pues a seguir disfrutando vamos a seguir otro ratito más con más cumbia de parte del congo los cumbianvegos estos son los 3 pasteles de los cachirulos si a los 2 vamos a cantar el cumpleaños feliz a Joselito y a los milineros vamos a cantar el cumpleaños feliz a tocarle cumpleaños feliz vamos a ver a la cuenta de 3 chau y que ¿Qué año feliz? ¿Qué año feliz? ¿Qué año a los dos? ¿Qué año feliz? 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 Hola, hola, ve, solo quiero que me lleve a poner otra mesa aquí, por favor. Dos hombres. Vaya, otra mesa. Dos hombres. Ahí vas a disculpar que te me voy a hacer. Gracias. La idea es que te me voy a hacer. Solo quiero decirles felicidades Marcelito y el bontero. Esto es de parte de todos los creadores de contenido, pero les voy a decir algo. Yo no voy a saludar con su creador, genio. Un pastel se los está regalando Niña Lucianita. ¿Quién es Niña Lucianita? Que le vante la mano. Niña Lucianita. Ahí está, ¿eh? Ella les está regalando un pastel. El otro se los está regalando Niña Mari con... Niña Anita. Niña Anita. Ahí está. Ahí está Niña Mari. Y el otro fue de todos los creadores de contenido. El que me ha dado, pues, se puede acercar a Dani y le va a recoger el visual de Mariano. No, no. No, mentira. Todos lo hemos recogido de lo que cancelamos al entrar aquí. Por eso es que nosotros les decimos, nosotros no les estamos robando nada, nada más que para ganar aquí, invertir, bicho. Entonces, nosotros invertimos aquí, ganamos pistas. Hay gente que gana su pecha, gracias a Dios, ¿verdad? Yo, por favor, andenme, no sean así, dicho sacaños, ¿no? No, hombre. Vaya, entonces vamos a partir, si me dan tiempo, por favor, voy a partir el pastel. Cuando ya tenga varias porciones, hacemos la finita. Ahí les voy a avisar yo. Oiga, gracias. Silvia quiere ayudar a repartir también. Bueno, bueno, por favor, venid a ordenar que todos estén en su lugar y aquí se los vamos a traer a imprimir el pastel. La fila. Ah, perdón, perdón, crean con la fila y que pongan la basura en su lugar, por favor. Hay una fila, por favor, una fila de mujeres y una fila de hombres, por favor. Para que puedan repartirle el pastel y recordar que, por favor, con la orden al final de la basura en su lugar. Allá va, allá va, allá va, lleva la fila. Bien, cumpleaños. Bien, cumpleaños. OH, come, cumpleaños. Coores. Por favor. Gracias. 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 Silvia, ¿no querías repartir boba? No quieren ponerla a repartir. Silvia quería ayudar, pero no quería. Silvia, ¿sí? Ya había yo que nada. Cielo Azul. ¿Qué? ¿Y por qué no le diste? Decirle, Ibe. ¿Joselito quiere una porción para una suscriptora? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Viva, Chara! Saludito, Ligio Ochoa, saludito. Le llegué a tu peinado, dice. ¡Ah, le llega! ¡Vaya, gracias! ¡Gracias, gracias, Ligio Ochoa! Ahí estamos. Hoy se puede. Antes no había podido estar a tu peinado. ¡Va! ¡Va! ¡Ahí está el cumpleañero! ¡Cumpleañero! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica! ¡Vaya, chica! Por favor, hagan uno aquí. Les corten la porción en personal. Por favor, para no les hagan el problema. Por favor, arrancan. Pero que es una buena onda. No me hagan decir esa mala onda. Usted ya saben cómo les pongo. Pero, ¿no te... Si, pero no te muevas. Ahí viene el oso Con eso la calmaste Con eso la calmaste A las mujeres No, bueno, a las 10 van a dejar Porque a las 10 van a dejar arreglar Es para la libertad del entorno A las 10 ¿Qué es? ¿Qué te va ya? Mira, que de mala gana está saludando Dice Lidia No, es que estamos concentrados Aquí grabando, pero no vaya a pensar mal Lidia Ochoa, no, para nada No, porque te ha golpeado el pelo bien chivo Dicen que te la ha picado ahí No, es que mire, incluso Ando un gran dolor porque Antes de venirme me inyecto una vitamina ¿A dónde le duele? Aquí, el glúteo Ajá, pero no voy a pensar mal Ahí estábamos siempre Siempre con la cara en alto Y siempre con la sonrisa Ahí estamos Vaya, youtuber Dele Dele la pena Dale, este ven yo ¡Dice Chica! Ayer Dele, este ven yo Bueno, este quiero yo ¡Gracias! 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 ¿Qué está bonito? ¡Si! ¡Bienvenidos! ¡Bien, youtuber! ¡Alcanzamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Ahora estamos, señor Octavos Cholo! Bueno, gracias a todos los que quedaron en el video, amigos. Así fue el cumpleaños de José Lito y el Dulcero.